Entran todos, no se guarden nada. Ayúdense en la cancha, uno solo. Concentraditos, luchando cada pelota, como que fuera la última alma de su vida. El último día, porque todos unidos, ¿vale? ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gebra! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!